hola amigos buenas tardes buenos días o buenas noches les saluda edgar castro profesor de astronomía de la universidad galileo para anunciarles que el día de mañana miércoles primero de marzo tendremos una conjunción de venus y júpiter una conjunción bastante bonita para poder observar esta se observará en el oeste es decir en el poniente donde se oculta el sol minutos después que ya esté el sol completamente oculto es decir después del crepúsculo y vamos a ver los planetas venus y júpiter así como está en la pantalla bastante cerca y está muy bonito para poder observar se puede ver a simple vista se puede ver con binoculares se puede ver con telescopio así que también se puede fotografiar esto es una conjunción cuando dos astros están aparentemente juntos en el cielo ahí se van a ver que están muy juntitos pero en realidad están separados por millones de kilómetros verdad entonces esto se llama una conjunción astronómica espero que la puedan disfrutar que tengan cielos despejados donde quiera que estén se vea a simple vista desde cualquier punto de en guatemala y pues en otro país espero que tengan también el horizonte oeste despejado y que puedan disfrutar la esperamos sus fotos siempre en nuestro sitio de facebook suscríbete suscríbete suscríbete